Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso no tengo nada? Si no tengo de un desastre Lo más cierto es que no vi Ay, 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 dime, querid Ay, 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 dime, querid Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa, la que era Me fumo, ay, voto, la cor Y me compro la que queda Ay, 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 me querid Ay, 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 me querid Ay, ay, ay Cuando amanezco con frío Prendo un cigarro de ar Y me cae en toda cara Con el cigarrón sentí Ay, 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 me querid Ay, 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 me querid Ay, ay, ay Voy a hacerme un cigarrito Alcaso tengo tabaco Si no tengo de un desastre Lo más cierto es que no vi Ay, 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 me querid Ay, 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 me querid Ay, ay, ay Ay, ay, ay